Música Hay un rom rom por las calles Que unos dicen que es mentira Y otros dicen que es verdad Que dicen que los compadres Que gorudrum, que barada Que patatín, que patatán Que yo no sé, que qué sé yo Dijeron que los compadres se habían muerto Morrieron que los compadres se habían muerto Eso no es verdad Tenemos que ir a este gato Y duela ya que duela Y compadre para un buen rato Que los compadres se murieron Hay un rom rom Anda por la calle Vengo yo a cantar Yo voy a guarachar Hay un rom rom Hay un rom rom Hay un rom rom Habla Fernando Alambre dulce No te equivoques Es de Santiago de Cuba Música Apura boca flaco Música ¡A bailar y a gozar con los compadres! ¡A bailar y a gozar con los compadres! Los compadres, los compadres, los compadres ¡A bailar y a gozar con los compadres! ¡A bailar y a gozar con los compadres! ¡A bailar y a gozar! ¡A bailar y a gozar! ¡A bailar y a gozar!